¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ayúdame al caer. Me ocuparé de restablecer la energía. Vale, voy. ¡Deprisa, antes de que lo maten! ¡Vamos! ¡Deprisa, antes de que lo maten! ¡Vamos! ¡No he de pararles los pies! ¡Cuidado! ¿Podría esto ser peor? Siempre puede ir a peor. ¡No! ¡Proventar, el bloqueo ha caído! ¡Cállate de ahí! ¡Suscríbete! ¡Prepárate para sufrir! ¡Me da igual si está arriba o abajo! ¡Disparadle! Buen trabajo. Ya quedan pocos. ¡Sólo un par más! ¡No pienso volver a la cárcel! ¡Están robando un helicóptero! ¡El carné y la documentación! ¡El carné y la documentación! Vale. Parece que las cosas están bajo control. ¿Pero la balsa no estaba asegurada? Y lo estaba. ¡Vamos! Quizá no esté tan mal como parece. Viva el optimismo. Pero cuando las cosas parecen ir mal, suelen ir a peor. ¡Cuidado! ¡Yuri! ¡Me resbalo! ¡Te tengo! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¿Estás bien? ¡Sí! Bienvenidos a la fiesta. A tiempo para los fuegos artificiales. Tenemos la condicional, tío. ¿Electro? ¿Por qué está dejando salir a todo el mundo? Iré a la sala de control para ver cómo está la situación. Vale, iré a unirme a la fiesta. ¡Por favor, que todo el mundo vuelva a su celda y cierre la puerta tras de sí! ¿Vale? ¡Por fin! ¡Que te haré gatito! ¡Joder, que sabes! ¡Te daré lo tuyo! ¡Sólo es! ¡Vamos, tíos! ¡Aún! Prefiero estar a este lado de los barcos. Detectados. Eso no suena bien. Detectado instintivamente. Sistema... ¡Hola, primo! Espero que te gusten las sorpresas, bicho. ¡No! ¡¿Sorpresa?! ¿De qué está hablando? Detectada la detención y esperanza. Se requiere equipo de respuesta. Oye... ¿Cómo vas? ¿Yo? Estoy atrapado en una cárcel con todos los delincuentes... ¡Ja ja ja! Demasiado bueno para ser cierto. ¡Escorpión! ¿Puedes esperar un momento? ¡Estaba en plena llamada y eran negocios! Te he perdido hace un momento. ¿Todo bien? No del todo. Electro, Rino y ahora Scorpion andan sueltos. ¿Qué pasa en el resto de la cárcel? Ya casi tengo activadas las cámaras. Te lo diré pronto. Vale. Seguiré buscando a Electro. ¿Qué te ha parecido? ¡Sí! ¡Ahí le hemos dado! ¡No! ¡Venga, Spiderman! ¡Creía que estabas siguiéndome! He preparado este pie. ¡No fueras conmigo! ¡Me doy a la baja que sigas intentando! ¡Si me dices para quién trabajas, te zurraré flojito! ¡Fíjate! Nadie acepta nunca esa oferta. ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Vamos a pasárnoslo la mar de vid... ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Tengo presa! ¡Sigues aquí! ¡Ah! Vale. Las cámaras de seguridad ya funcionan. ¿Qué tal todo? Bueno. Creo que todos los presos de la balsa andan sueltos. Incluido Martin Lee. Eso ya son cinco de tu... ¡No! Lo digo en serio. Tengo que irme. Algunos de ellos... Tengo que irme. 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 Lo siento. Tengo que irme. Tengo que irme. ¿Sigues aquí, eh? Vale. Las cámaras de seguridad ya funcionan. ¿Qué tal todo? Bueno. Creo que todos los presos de la balsa andan sueltos. Incluido Martin Lee. ¿Qué tal todo? Bueno. Creo que todos los presos de la balsa andan sueltos. Incluido Martin Lee. Eso ya son cinco de tus peores enemigos sueltos por ahí. Qué bromista. Casi me lo trago. Lo digo en serio. Tengo que irme. Algunos de ellos van a la ciudad. Menuda locura. No. No. Tengo que irme. Tengo que irme. ¡Electro, pasa! ¿Te gusta mi traje nuevo? Deslumbrante. ¿De dónde ha salido? Un diseño exclusivo. Un diseño exclusivo. Que no lo matéis. Buena idea. La verdad es que no tenemos que hacer esto si no queréis. Desde luego que queremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!